Muchas veces hacemos comentarios en nuestras vidas y decimos, todo lo aprendí de mi madre. Tan linda mi madre, como la recuerdo. Todo lo que siempre necesité saber, lo aprendí de mi madre. Mi madre me enseñó a apreciar un trabajo bien hecho. Si se van a matar, háganlo allá afuera, yo acabo de limpiar aquí. Mi madre me enseñó religión. Mejor rezar para que esa mancha salga de la alfombra. Mi madre me enseñó lógica. Porque lo digo yo, por eso y punto. ¿Cómo recuerdo a mi madre? Mi madre me enseñó predicciones. ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! Mi madre me enseñó lo que es la ironía. Seguí llorando y vas a ver, te voy a dar una razón verdadera para que llores. Mi madre me enseñó a ser ahorrativo. Guardar lágrimas para cuando yo me muera. Mi madre me enseñó osmosis. ¡Cierra la boca y come! Mi madre me enseñó contorsionismo. ¡Mira la suciedad que tenés en la nuca! ¡Vuélvete! ¡Tan linda mi madre! Mi madre me enseñó fuerza y voluntad. ¡Te vas a quedar sentado ahí hasta que te lo comas todo! Mi madre me enseñó meteorología. ¡Hum! Parece que un huracán pasó por tu cuarto. Mi madre me enseñó hipocresía. ¡Te he dicho un millón de veces que no seas exagerado, hombre! Mi madre me enseñó el ciclo de la vida. ¡Te traje a este mundo y te puedo sacar de él! Mi madre me enseñó modificación del comportamiento y herencia. ¡Deja de actuar como tu padre, hombre! Mi madre me enseñó lo que era la envidia. ¡Hay millones de chicos menos afortunados en este mundo que no tienen una mamá tan maravillosa como la tuya! Mi madre me enseñó ventriloquilla. ¡Coyote, no me resongues y contestame! ¡Tan linda mi madre! Mi madre me enseñó nuevas técnicas de odontología. ¡Me vuelves a contestar y te estampo los dientes en la pared! Mi madre me enseñó lo que es la rectitud. ¡Te voy a enderezar de un solo manutazo! Por todo ello, gracias mamá. ¡Te voy a enderezar de un solo manutazo!